¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su punto llega gracias a... Bienvenido a la familia Rich. Hemsil, trabajando juntos por la innovación. Essence, la esencia de la vida. Escuela, el dulce hecho arte. Formando líderes en pastelería de innovación. Los ingredientes son harina pastelera, polvo de hornear, maicena, sal, azúcar blanca, margarina sin sal, huevos, jugo de limón, agua, esencia de limón, ralladura de limón. Para la crema de chocolate blanco vamos a necesitar mantequilla, manteca, chocolate blanco, azúcar en polvo, pisco opcional. Para la cubierta, crema de leche, chocolate blanco, blanqueado. Ah, es la primera vez por sarcaso que grabo un programa de televisión en vivo con público para mi programa. Así que Eli, te has doblado. Bien, entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos de un queque, se nos viene a la cabeza, primeramente, el clásico queque que nos preparaba nuestra abuelita hace muchísimos años. ¿Y cuáles son los ingredientes básicos que usaba? Azúcar y mantequilla. El proceso de esos dos se llama cremado o blanqueado. Blanquear mantequilla con azúcar y sal. Es la clásica. Pero no todos los queques parten de esa técnica. Porque también hay queques o modo de queques que se trabajan mediante huevos y azúcar. Claro, tú bates los huevos con el azúcar y puedes tener un queque mucho más esponjoso. Ese método se llama emulsión. Entonces, tenemos dos tipos de técnicas. Por método de cremado o por método de emulsión. Cualquiera de los dos te llevan a un queque. Cada uno tiene una textura diferente. Yo voy a hacer el primero. ¿Ya? El primero. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle todo el azúcar sobre el bol y le voy a poner la margarina sobre el tazón. ¿Ya? Voy a cremar bien hasta que esto haya logrado un buen punto de quiebre que es el blanqueado total. Si esto está un poquito, cogemos un film o un acetato y lo que vamos a hacer es colocarlo ahí y lo metemos un ratito al microondas unos 15 segundos. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia nos va a ayudar. Ojo. Bueno, Claudia va a incorporar la mantequilla al microondas y va a ponerle 20 segundos nada más. La idea solamente es ablandar, llegar al punto pomada, que no esté derretido. Si la mantequilla se derrite, lamentablemente vamos a tener que optar por cambiar la mantequilla o llevarla a refrigerar para que esta tome la textura inicial. La idea es que esté punto pomada, ¿por qué? Porque cuando está pomada, la mantequilla o la manteca o la grasa que utilices es mucho más asequible a integrarse con el azúcar. Cuando la mantequilla o la margarina está muy dura, demora casi el triple en integrarse. Cuando le echa los huevos, se corta de inmediato o siempre tiende a cortarse. Cuando la mantequilla está pomada, nunca sucede eso. Entonces, ¿por qué? Porque los lácteos se van dilatando. Mira, este es el punto óptimo. Está muy blanda. Ahí. Entonces, vamos a adicionarla sobre el bol. Muy bien. Batimos dos. Colocamos también la sal, un punto de sal sobre la máquina. Y vamos a utilizar una pala. Porque cuando hagas queques y tienes estos tipos de equipos, la paleta es la herramienta correcta. Si usas el globo, se va a comenzar a aflojar. Se aflojan bastante. Entonces, ¿qué hemos puesto acá? Hemos puesto azúcar, mantequilla ablandada y sal. Voy a batir aproximadamente unos 12 a 15 minutos. Pero la idea es hacer paradas de 4 minutos. Cada 4 minutos vamos mezclando, mezclando, mezclando para que se integren muy bien. ¿Ok? Como es un queque que tiene el matiz navideño, el toque de Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Las especias. El jengibre, la canela, el clavo, el cartamomo, la nuez moscada, el azafrán, la vainilla. Y todos esos aromas los podemos conjugar. Tú puedes elegir qué cantidad de especias vas a usar. Ten en cuenta que hay especias que son más profundas y más protagónicas que otras, como el clavo de olor, como el cardamomo. Yo le pongo 2 gramos de clavo de olor y todo el queque sabe a clavo de olor por más que le ponga limón. Hay especias que son muy invasivas. El cardamomo es otra especie invasiva. ¿Cuál es una especie suave, sublime? La canela, el jengibre pica un poco, pero no es tan invasivo. Entonces, vamos a asumir que estas son las especias que le estamos echando, porque el queque mío ya tiene especias. Entonces, le pusimos especias, 5 gramos nos pide, ¿no? 5 gramos, 4 gramos. ¿Cuánto? No hice especias. Bueno, pónganle 5 gramos de especias. Entonces, si ustedes quieren colocar 5 gramos de especias, coloquen 3 gramos de canela, 1 gramo de clavo de olor y 1 gramo de jengibre. Entonces, sumamos los 5 gramos de especias. Cuando ponemos los 5 gramos de especias, seguimos cremando. La idea es que el cremado se vaya integrando a las especias. Entonces, algo muy importante que debemos conocer es que las grasas, las grasas son las fuentes transmisoras de los aromas. Quiere decir que si el queque de limón o el queque de especias, el queque de chancaca, el queque de naranja, de canela, del aroma que quieran, los aromas van aquí, aquí en este momento. No van mezclados con los secos, no van mezclados con los líquidos, nunca. Porque si yo agrego los aromas al final, se siente solo en el mismo día. Pasa el segundo, el tercero, el cuarto día y los aromas, como son naturales, se volatinizan con mayor facilidad. Entonces, es por eso que se dice que la grasa es fuente transmisora de aromas. Aquí hay que adicionar los aromas. Ahorita van a tener un rallador. Entonces, con el rallador yo voy a rallar la piel de limón y le voy a poner la piel de 3 limones rallados. ¿A dónde? Aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Batimos, batimos. Acá tengo los huevos. Otro ingrediente importantísimo, los huevos. Los huevos tienen una importancia fundamental porque los huevos son los primeros receptores de aire. Gracias a los huevos, el queque es esponjoso. Gracias a los huevos, el queque tiene mayor retención de aire. ¿De huevo? Un queque sin huevos es cualquier cosa menos queque. Por eso que los veganos que no consumen huevos usan agua y bicarbonato, para que el bicarbonato pueda expulsar gas y pueda ser esponjoso. No es tan rico como por la... Uno, porque los huevos contienen yema y la yema tiene su propia grasa natural, aparte es un emulsionante natural. Voy a parar un ratito para mover. Acuérdense que le dije parada de 4 en 4. Cada 4 minutos nosotros vamos parando. Vamos parando. ¿Bien? Profesor, siempre que va todo el queque, al final he hecho los huevos cada 3, cada 4 minutos, tal como me dicen los chefs, y al final siempre se me termina cortando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los huevos de ahora no son los mismos los huevos de antes. ¿Se acuerdan que los huevos de antes, el huevo por lo general tú abrías un huevo y tenía buena cantidad de yema? Y era equilibrado con la clara. Ahora, tú abres un huevo, la yema es súper chiquita y un montón de clara. Entonces la clara más agua que tiene, entonces hace que se corte, porque los líquidos separan la caseína. La grasa tiene caseína, entonces la separa. Entonces yo recomiendo no echar los huevos de uno por uno, sino hacer esta operación. Para integrar yemas y claras. Entonces hay menos riego que se corte, porque ya estás uniendo la grasa. Acuérdense que acá hay grasa, grasa con grasa, o sea, normal pasa, ¿cierto? Perfecto. Los huevos nunca los eches de frente acá, porque hay riego de que de repente venga malogrado o caiga un pollito. Cuidado. Muy bien. Seguimos cremando. Velocidad máxima. Velocidad máxima. Y ahora... Voy a poner un chorrito así, nada más, para que integre un poquito, para que me ayude a acelerar. Vamos. ¡Oh! ¡Generoso! Choco blanco de 30 segundos en 30 segundos contamos con el apoyo de... Claudia nos va a ayudar a fundir el chocolate blanco. 30 en 30.